sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal estamos aquí con las misiones de la temporada asalto radical la nueva temporada me demore un poco en subir esto es por lo que el tema de que estoy enfermo esperando que mejorar un poco para hacer el vídeo pero bueno ya que estamos estamos en la primera de las primeras tareas mag expandir y conquistar se llama al completar todas las tareas te darán la skin de operaciones especiales 4 time piece y experiencia en el pase a batalla así que como primera tarea dispara 250 bolas en partidas multijugador como recompensa te darán 200 créditos y 1000 puntos del pase batalla esto se hace por sí solo no importa qué partida sea duelo por equipos partidas igualadas no importa son solo disparar por mucho en dos tres partidas completarás esta tarea te recomiendo usar una ametralladora ligera que son las armas que más tienen balas y con la cual se puede conseguir un poco más rápido como segunda tarea mata 10 enemigos con cualquier sub fusil en partidas multijugador como recompensa te darán la skin de la fennec throwback y mil puntos del pase a batalla aquí lo mismo no importa en qué partida multijugador sea igualadas son normales tampoco importa el modo sólo tienes que matar a 10 con un subfusil cualquier subfusil que quieras hasta la rud la pp 19 bison la gks la q9 en fin muchos subfusiles por escoger el que más te guste es a tu elección como tercera tarea consigue la malla doble baja tres veces en partidas multijugador como recompensa te darán el aerosol game over y 2000 puntos del pase batalla aquí lo que les recomiendo de jugar en partidas de objetivo ya sea punto caliente o dominio para que sea un poco más fácil conseguir las dobles bajas ya que estas partidas este modo de juego los jugadores enemigos están por así decirlo juntos y es mucho más fácil como cuarta tarea deslízate 10 veces en partidas multijugador como recompensa te darán la tarjeta de chita rg5 y 2000 puntos del pase batalla aquí sólo tienes que deslizarte no importa si te deslizas y saltas o si sólo te deslizas son sólo 10 veces ir corriendo y oprimir el botón de agacharse eso es todo como quinta tarea consigue la malla sanguinario tres veces en partidas multijugador como recompensa te darán el skin de la ruta 79 timepiece y 2000 puntos del pase batalla aquí para conseguir estas medallas tienes que matar a cinco enemigos consecutivamente en línea sin que te maten después de que mates al quinto te saldrá la medalla sanguinario si quieres conseguir las tres medallas en una sola partida te recomiendo en primer lugar jugar partidas objetivo ya sea punto caliente o dominio y la otra recomendación que cuando mates a los cinco enemigos te dejes matar porque si sigues matando cinco más ya no te va a contar esa medalla te recomiendo que cuando mates los cinco te dejes matar y vuelta y mates otros cinco enemigos como sexta y última tarea hasta 50 enemigos usando una mac 10 con cualquier amuleto en partidas multijugador como recompensa te darán en la skin de operaciones especiales 4 timepiece y 3000 puntos del pase batalla esta tarea puede ser un poco demorada porque la mac 10 se consigue en el nivel 21 del pase batalla la temporada actual ya que es un arma nueva cuando llegues al nivel 21 vas a obtener la mac 10 de esta arma que ves aquí en pantalla ya luego solo te tienes que ir al armamento equipar la mac 10 en armero la puedes modificar a tu gusto no importa qué accesorios le pongas lo que tienes que hacer es en personalizar y en amuleto y le pones cualquier amuleto que quieras que te guste solo se lo pones y listo mata a 50 enemigos si en cuyo caso no tienes ningún amuleto en la parte de la tienda aquí donde dice tienda de créditos te vas para abajo y vas a encontrar aquí diferentes amuletos por ejemplo esta tetera o este jamón son solo tres mil monedas no son caros y lo puedes hacer para conseguir la tarea y lo puedes hacer para conseguir la tarea ¡Suscríbete al canal!